Entre tantas historias, dentro de uno de esos hangares, también dormía el sueño de un Sanpedrino que hace muchos años atrás dijo, me voy a armar mi propio prototipo. Se trata de Eduardo Barros, que estuvo, escuchen esto, 12 años tuvo la construcción y 4 meses de espera para poder volar con su avión. Eduardo Barros, buen día. Me imagino que uno estará llorando con toda la intro que hice, ¿no? Y casi. Y casi. Buen día. Vos sabés que me puse a buscar ayer esta historia, ¿qué te llevó a vos a meterte en el aeroclub? Y yo creo que como a todos, a todos los que llegó, no sé, ya empecé, no me acuerdo desde cuándo, pero desde chico me gustaban los aviones y bueno, empecé yendo a mirar cómo la gente hacía aeromodelismo allá por el año 80. Ajá. Vino la oportunidad en un momento donde Abel de Boque, creo que era presidente en esa época, ya por el año 90. Sí, tenés razón. Y se organizaron una, como si fuera un curso de piloto teórico para incentivar a la gente, que fue algo que estuvo interesante. Alejandro, que éramos compañeros de escuela, que el hijo de Abel me vino a ver porque sabía que me gustaban los aviones y bueno, empecé a ir. Y ahí empezó el curso y ahí me empecé a interiorizar en el tema de los aviones, de que se podía construir un avión en una casa. Y bueno, así fue llevando todo hasta que un día dije, bueno... Ya ves, dijiste, yo quiero uno en serio, no quiero uno con motorcito para andar... Aparte del sueño de tener un aeromodelo. ¿Y cuántos años tenías ahí, Eduardo? Cuando empecé a construir el avión o cuando empecé el curso. Sí, cuando empezaste a construir el avión. Treinta. Treinta. Bien. Así que tengo que sacar cuenta, tenés como cincuenta horas más. No me hagas contar. No, no, es que... Hay un punto que ya no trato de contar mal. Es que cuando nosotros contamos la historia de las instituciones a partir de, no sé, cuando se cambia la comisión o esto y lo otro, no está bien, las historias de las instituciones se cuentan a partir de sus socios, o sea, de qué es lo que pasa ahí adentro. Bueno, en tu caso fue que fuiste, viste, hiciste un curso y dijiste, ahora yo me voy a armar mi avión. ¿Y con qué empezaste para armarte tu avión? ¿Cómo? ¿Con qué empezaste para armarte tu avión? ¿Con qué empecé? Bueno, acá, o sea, había una persona, Jorge Poncio, del cual somos amigos desde esa época, que él fue el pionero en este caso, él construyó un avión también desde cero. Y, bueno, cuando uno se trata de buscar un referente o alguien con quien charlar, que lo oriente, bueno, fue con él, por supuesto, una persona genial. Empezamos a charlar sobre el tema, me ofreció unos planos, miré, no me gustaba. Bueno, me interiorizó, me mostró un poco el mundo de la construcción experimental, o aviación experimental, que sería lo mismo. Y ahí, bueno, empezamos a salir a, o sea, no había internet, no había nada en esa época, era todo por teléfono y por conocido y demás. Así que empezamos a recorrer algunos aeroclubes donde había algún avión experimental. Sí. ¿Y este que hiciste vos qué es? El avión que hice yo es un diseño mío. Es un diseño tuyo. Exacto. Y que, pero, a ver, ¿en qué momento, perdoname, no? O sea, ¿qué tomaste para pensar que algo que vos ibas a diseñar iba a volar y todo? ¿Te tuviste que, pues, no sos ingeniero aeronáutico, nada de todo esto? No, no, soy corajudo más que nada. Claro, estuviéramos contratados para la rotonda que había que hacer, estaba pensando en ese momento. Hay cosas de sentido común, que creo que era el menos común de todos. Pero escúchame, esos 12 años que le dedicaste al avión, porque aparte trabajabas de alguna otra cosa, o sea, el avión era un hobby. Sí, 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 era un hobby. Era tiempo libre. Ajá, tiempo libre. Te cuento cómo fue la historia. Yo empiezo, bueno, empecé con esto, Jorge, me hago, me suscribo a una revista internacional, americana, que trata sobre este tema, es por Aviation. Y ahí venían, ofrecían diferentes planos, o sea, en Estados Unidos esto de la aviación experimental es muy viejo ya, y es casi, hoy sería, creo que hay más aeronaves construidas, o en esta categoría, que aeronave certificada en realidad, porque fue, es una apertura relativamente económica a un mundo que es muy caro, a un hobby que es muy caro. Es decir, ahí, bueno, los americanos en eso son bastante ágiles y siempre están buscando y siempre están, y creo que las autoridades apoyan todo este tipo de cosas. Pero bueno, empiezo a recibir una revista, empiezo a mirar, lo charlo con Jorge, yo encuentro un modelo que me gusta, y ahí ya empezaba año 99, fue eso, había internet con teléfono, me acuerdo, con esos modems, yo tenía un modem de 33K, que cargaron una foto demoraba alrededor de 5 o 6 minutos, y bueno, y empiezo a buscar y veo, encuentro gente que había construido ya en el año 99, ese avión en ese plano, y mostró un montón de modificaciones que hacía y demás, y bueno, me entusiasmé que además, yo, a mí, yo, me gustan mucho los trabajos manuales y hago cosas que tengo memoria, o sea, mi papá me compró una soldadora eléctrica cuando yo tenía 13 años, porque no quería una moto, quería una soldadora yo. Bueno, mejor. Sí, fue bastante mejor. Bueno, mejor, no sé si para tu familia habrá sido mejor, porque yo me imagino estos 12 años, y vos qué haces, me hiciste acordar una historia personal, no es que te dice, tu novia te dice, yo armo aviones, qué sé yo, te dice, no, querido. Sí, bueno, de hecho, mis hijos, por ahí cuando los escucho hablar con alguien, no, mi papá se armó un avión como si fuera lo más común, o sea, no es nada raro, pero no es, o sea, la gente parece que fuera algo. Pero aparte ibas a los boliches o algo. Muy poco, la verdad. Muy poco, o sea, te pusiste a armar el avión. Bueno, le cuento esto porque quería, de algún modo, pensar en lo que fue, porque vos tenías tu avión, bueno, lo armaste en tu casa. Sí, sí, lo armé en un taller, en casa, y bueno, ya en el año, yo lo terminé en el año 2010, lo llevé al club, lo armé, hicimos algunas pruebas para chequear el rodaje, que yo ver que todo lo que estaba, no sé, iba a salir y más o menos funcionaba. Estuve unos meses ahí, lo volví a llevar al taller, me llevó un año más pintarlo. Sí. Y hacerle todos los trabajos de terminación, instalarle todos los equipos, bueno, cerrar todo. Y después, en el año, sí, fin del año 2011, lo volví a llevar al club, ya listo para volar, prácticamente. Y bueno, después hubo toda una etapa de pruebas y de análisis hasta hacer el primer vuelo, que fue, si no me equivoco, en abril del 2012. ¿En abril de? 2012. Claro, yo la nota la tengo acá fechada en 2012, o sea, me busqué la nota en el archivo específicamente, porque el 25 de abril publicamos nosotros una nota que se llamaba 24 minutos de gloria en el cielo, yo hoy la titularía distinto, ¿cómo hiciste para tener coraje de subirte a volarla? Mira, no, o sea, no es tanto coraje, sino es que fue preparado, o sea, se trata de minimizar los riesgos al mínimo, o sea, hay un procedimiento para hacer eso. O sea, lo que me llevó estos 12 años a mí de construcción, me hicieron crecer muchísimo en todos los aspectos, porque como yo soy muy detallista, y eso te hace a investigar continuamente todo, o sea, he aprendido infinidad de cosas. O sea, por eso me llevó 12 años, por el tiempo que me pasé investigando. Bueno, te digo que las fotos que estamos pasando en este momento, que yo quisiera que ocupe en la pantalla completa, o sea, hablan a las claras, no de un detallista, de un obsesivo. Sí, 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 es lo que me dice. Yo he hecho piezas, yo he hecho piezas, por ejemplo, que una vez terminadas las he descartado porque no me gustaban cómo han quedado. O sea, en el ambiente medio me cargan, digo en el ambiente, yo cuando empecé a construirlo hice una página web, que todavía está, donde tengo desde el día cero. Ay, ¿cómo se llama la página? Se llama, tiene unas letras K, la letra K, la R, el número 2, el guión del medio y mis iniciales E, G de Gustavo y B larga de barro, punto com, punto A. Claro, viste que para encontrarla va a ser un poco complicado, no sé si la gente... No, 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 si ponés Eduardo Barro avión experimental aparece. Ah, aparece, bueno, ahora la voy a buscar porque no... Ahí está, desde el día uno... ¿Y después volaste cuánto tiempo en tu propio avión? Sí, hasta ahora. Seguís volando. ¿Y a dónde vas? O sea, mayormente vuelos locales, algunos vecinos acá, el vuelo más largo que hice fue a Córdoba. Ajá. He volado con todos los miembros de mi familia, he volado con todos mis amigos, o sea, he hecho un poco eso. No, y te decía lo del tema del primer vuelo. En realidad, el primer vuelo, o sea, me llevó, ya te digo, me llevó a investigar mucho para minimizar los riesgos al mínimo, porque era, aparte de todas las condiciones desfavorables que yo había hecho. El avión, que era un diseño mío que no estaba probado ni nunca había volado, había desarrollado el motor en base a un motor de auto, o sea, era un motor que tampoco tenía ninguna historia volando ni funcionando como iba a funcionar, y había construido la hélice también, o sea, tenía todas en contra, como digamos. Es como de leyenda lo tuyo. O sea, hay mucha gente que ha hecho... ¿Vos conocés a otra gente que hizo una experiencia similar? Eh... No, no conozco directamente, sí, hay, pero yo no los conozco. Yo creo que acá en el país debemos ser pocos, porque mucha gente usa un motor aeronáutico, entonces hay ciertas cosas que ya están, ya hay ciertos riesgos que ya se descartan. Una hélice comprada de una fábrica ya funciona. Sí, sí. Un kit, comprar un avión de Utkin, ya está también como que funciona. Pero bueno, o sea, por eso el tiempo, eso lleva un montón, he investigado un montón, me he mirado todo, he leído todo lo que encontré sobre cómo realizar un primer vuelo, y eso me llevó a estar cuatro meses. Bueno, parece que a uno de tus chicos también volando. Estamos mostrando imágenes de tu página, y realmente, me imagino que debe haber sido muy emocionante para vos después de 12 años poder volar, e incluso, bueno, que tu familia también te siga el tren, ¿no? El tren, el que siga el avión. Sí, sí, es como que he condenado un poco a mi familia. ¿Y vas con una rubia en el avión o no? He ido alguna vez, sí. ¿Sí? ¿Con una rubia en el avión? Ah, ok, bueno. No, yo no sé si se... Con mi mujer. Claro, por eso te digo, no sé si se tiñe o no, ¿viste? Claro. Pero bueno, vos tenés que decirle, mira, si querés subir, con una rubia. Bueno, y ahora la otra parte. ¿Qué pasó? ¿Te lo tuviste que llevar al avión a dónde? Otra vez al taller. Otra vez al taller. Armando y llevarlos otra vez al taller. Sí, fue duro, no es fácil. O sea, vos te lo tenías en el hangar, en el aeroclub, y el día que llegó el desalojo tuviste que desarmar tu avión y llevártelo de nuevo a tu casa. Exacto, sí, primero lo sacamos, tuvimos que sacar todo, porque en realidad no es que estábame bien solo. Los hangares, o sea, el club tiene un hangar principal, que es donde están todos los aviones del club, que son cuatro. En este caso hay tres, porque hay uno que está en un taller, aquí en Pueblo Ester, en su recorrida por cien de cien horas. Y después hay tres hangares más, uno que data del año 60 y dos que se construyeron hace diez años, en el término de siete años, hasta la actualidad. Sí, acercate un poquito más al micrófono que por ahí se me va un poco la voz. Que lo hemos construido, la comisión que hoy tuvo este inconveniente, con un aporte de los socios, o sea, con dinero genuino que sale de la institución. El hangar este es el que habían construido ustedes, que ahora queda en poder de la provincia de Buenos Aires. No, hay tres hangares. Sí. Que por lo que nos dijeron quedan en poder, o sea, porque yo te explico lo que tenemos y en base a la última nota que llegó, o sea, la provincia es dueña del campo, del hangar principal y de la casa del casero. Sí. Después, desde que empieza a funcionar el Aeroclub, en estos 67 años de historia, el Aeroclub, o sea, los socios, construyeron una cantina, los baños, un hangar, el hangar dos, el hangar tres y el hangar cuatro y el quincho de aeromodelismo. Ah, eso lo construyeron las comisiones, no es de la provincia. Todo eso, no, no, todo eso lo construyeron las comisiones. ¿Qué sucede? Uno llegó off the record a través de, bueno, de la gente que tiene contacto con la provincia y el club, de que esos hangares están en forma irregular. Sí. Sí, nosotros lo, o sea, lo que entendemos que está en forma irregular es que la provincia tiene conocimiento, es más, cuando yo fui secretario del club, yo, o sea, cada, yo no me acuerdo bien cada cuánto tiempo, pero hay que mandar un informe del estado de las instalaciones del club y yo lo hice, yo informé que había tantos hangares con un planito hecho de dimensiones, ubicación y demás. Lo que sucede es que esos hangares no tienen un plano aprobado por la municipalidad. Ajá. Son como construcciones ilegales en ese sentido. Claro. Están ahí, o sea, están dentro del periodo y están ahí. Y nos dicen que ahora lo que entendemos es que la provincia, al hacer este desalojo, toma posesión y expropia esos hangares que el club construyó, los hangares, la cantina, el pincho de la modalidad, y pasa a ser de su propiedad, como si fuera el hangar principal. Hoy la provincia entendemos que es dueña de todas las construcciones que hay ahí, por más que la haya construido el club, por el hecho de haberla expropiado y de no tener un plano aprobado, que yo creo que estas cosas se solucionan, si la intención era que eso se solucione, o sea, se podrían haber, o sea, con una notificación como tanta, para regularizar eso. Bien. Sé que los miembros de la comisión directiva no quieren hablar, que están tristes, que esto, que lo otro, sé que también hay mucha cuestión así, digamos, de, bueno, yo tengo más razón que el otro, y pin y pan, y yo tengo más derecho que el otro, pero lo que va a pasar acá es lo que pasa siempre, o sea, se hace cargo la provincia, pum, listo, se terminó el cosa, salvo que sea un negocio. Y no lo sabe. Y que, y cómo, a ver, si yo, si yo tengo un hangar, le cobro, te cobro para que vos tengas tu avión ahí adentro? Sí, por supuesto. ¿Es como un amarradero? Es como una cochera, digamos. Es como una cochera. Ok, y esa plata, ¿quién la recauda? ¿La comisión? En este caso, la comisión. De igual manera, nosotros, la de esta comisión, este, el precio del hangaraje, el que uno vive de los hangarajes, no necesita, entonces, se tomó como un servicio más, o sea, porque el club tiene aviones que no cobra nada por usarlos, simplemente los gastos, en realidad los subvenciona, porque tampoco la hora de vuelo sería accesible para nadie hoy, si se tiene que cubrir completamente. Pero bueno, el club, con lo que genera el campo... Ahora, para Eduardo, el nuestro, el hangar nuestro, a ver, porque yo, ahora hace mucho tiempo. Cuando decís nuestro, ¿a qué te referís? El nuestro, el nuestro me refiero al que todos nosotros alguna vez fuimos a volar y demás, nosotros, me refiero a los ciudadanos de San Pedro, al donde se hacían, no sé, las reuniones del Rotary Club, los vuelos de bautismo, las fiestas, qué sé yo, el grandote. Sí, el hangar principal. El que tiene los baños al costado, el que tiene una salita ahí de... Ese es el hangar de la provincia. Ah, ese es de la provincia. Exacto. Ok, bueno, yo considero que ese es el nuestro. Exacto. O sea, el nuestro, el de todos los bonaerenses, es ese. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ese quién lo mantiene? ¿La provincia manda plata todos los meses para que eso se mantenga? No, 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 no. No, esto es así. La provincia le da, de alguna manera, la tenencia a la municipalidad y la municipalidad deslinda la administración hacia el aeroclub. Ah, o sea, es nuestro, más nuestro entonces todavía. ¿Es municipal? No es municipal, o sea... Es municipal, pero está puesto sobre terrenos de la provincia. Tampoco. La provincia, la provincia lo cede a la municipalidad para administrarlo y la municipalidad históricamente en San Pedro delegó la administración en el aeroclub como sociedad. Esto, o sea, es un bregeral bastante complejo, pero bueno, funciona así. La propiedad es de la provincia, la provincia lo cede a la municipalidad y la municipalidad o lo administra o le cede la administración al aeroclub. En este caso siempre fue del aeroclub. En otros casos, San Nicolás, por ejemplo, en el mismo caso lo único que lo administra la municipalidad, como si fuera una plaza, digamos. A ver, yo por lo que tengo entendido, desde que tengo uso de razón, eso ha estado en manos de vecinos que tenían ganas de que el aeroclub siga adelante, que no cobraban por administrar una comisión directiva. No sé, he conocido gente copadísima, hoy nombré algunos, qué sé yo, después, no sé, la época del pelado Puig y demás. O sea, ¿qué era, que estaban usurpando? No, no estaban usurpando nada. No, porque o sea, yo nunca vi gente que viniera de otro lado a hacerse cargo de esto, ni tampoco que la municipalidad vaya a cortar el paso. De hecho, ningún director provincial, desde yo hace 30 años que estoy en el club y que el día que llegué al club, como que me obligaron, entre comillas, a estar en la comisión, porque el problema es ese, la gente no quiere comprometerse con nada, entonces es muy difícil encontrar gente que quiera dar una mano y que quiera colaborar. Es difícil, yo lo entiendo, no porque tal vez sea egoísta, sino porque son tantas las trabas y los requisitos que la gente por ahí no tiene tiempo, entonces, bueno, es así. Esto, en realidad, esto lo hace, el que pertenece, vos lo sabes, el que pertenece a una comisión directiva es porque realmente le gusta lo que está haciendo y lo hace de todo corazón. Sí, ya lo sé, por eso te digo, pero estoy cansada de ver historias de fracasos en que después todo esto termina en la nada o termina en un gran negocio para pocos, entonces, bueno, como... Esos son los intereses que están siempre en todos lados. Como periodista, tengo la obligación, trabajando en San Pedro, de decir, che, miren lo que está pasando en el aeroclub, porque en el aeroclub uno va, no sé, un día a tomar mate. Yo no sé, hace como que 15 años que no voy, creo que la última vez que fui, volé con Huguito Binimeli. No, no, fuiste a una cena una vez, que te invitamos a una cena, hace menos. No, y fue a un casamiento, ahora que me acuerdo. Fue a un casamiento. ¿Y eso qué hacen? ¿Lo alquilan para los casamientos? No, en algún momento lo hacíamos y después hubo algunos problemas porque se hacían casamientos al mediodía y estaban aviones con las hélices girando y la gente que no conoce por ahí se acercaba, entonces fue un tema muy peligroso y el jefe aeródromo nos sugirió que eso no era posible. ¿El jefe del aeródromo quién es? Carlos Barceló. Ah, Carlín, que yo lo entrevisté el sábado, histórico, el de los looping y todo lo demás, o sea que yo no sé cómo sobreviven los aviones del aeroclub, pero bueno, bueno, la cuestión es que te tuviste que llevar el tuyo a tu casa otra vez. Exacto. Y si, pero escúchame, y para tener, ¿por qué no lo podés seguir teniendo en un hangar? No sé, no lo, o sea, porque nos han desalojado, en realidad pasó lo siguiente, nomás no desalojar, lo primero que hacemos es sacamos todo, esto fue... También fue una cosa sacar un escritorio, otra cosa sacar un avión. Claro, hay cosas que no entendemos y me llaman la atención en este sentido, desalojar un aeroclub, o sea, los aviones son máquinas muy delicadas y de mucho, o sea, que ocupan mucho espacio. No, no, o sea, toda la comisión directiva estuvo trabajando en esto. ¿Y qué más había ahí adentro? Porque estuvo Rafa ahí en el momento en que estaban sacando todo, hicimos un móvil en vivo, por supuesto. Bueno, te los cuento, Raúl Género, que es el presidente, que es de Varadero, después está Pablo Gómez, secretario, Eduardo Delany, Marcos Swin, que es un chico que es de capital que también construyó un avión, lo tiene listo para presentar para la habilitación, después está Rodi Deppeler, no se me vienen... Esa es la actual comisión, digamos. Son 12 personas, la comisión está compuesta por 12 personas. Bueno, mirá, acá están mandando mensajes, dice, orgullosa de vos, no sé quién será. Sí, desde mi mujer. Dice Damián, dice, acá firme escuchándote y más ahora que me dijeron que pienso como Lili Virardi por más periodismo independiente, gracias Lili. No, a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es cómo nos enteramos nosotros, a partir de qué personas fueron las que nos hicieron llegar la información, empecé a pensar, che, acá debe haber algo raro, acá, o sea, porque nadie se acuerda de este aeroclú, salvo que venga algún funcionario y demás. Así que, bueno, sé que ustedes han preferido el silencio, a mí me parece una... Te lo digo con total honestidad, a mí me parece que el silencio no ayuda cuando hay algo que nos pertenece, cuando yo digo que nos pertenece, es desde el lado de la historia de nuestro pueblo, ¿no? O sea, cuando tanta gente hizo tanto para que ese aeroclú funcione, más allá de que la provincia sea la albeña del terreno. No, no, en realidad no es que hemos elegido el silencio, simplemente, o sea, creímos que esto era un error al presentar una... o sea, surgió un... en una presentación habitual de documentación, como hace años venimos haciendo, apareció una observación como aparece siempre. Sí. Y normalmente, mira, esto está observado, esta firma está mal, esta fecha está mal, lo que sea, corregilo y envíamela de vuelta. Creímos que era eso, sinceramente. Escucha, una cosa... O sea, yo siempre... Pero, o sea, nunca... ¿Cómo? No, no, decime, decime, perdón, perdón que te interrumpí. Creímos que simplemente era eso. Automáticamente nos llaman y nos preguntan, ¿qué pasa con esto? O sea, es la primera llamada de atención que tenemos nosotros, que dudamos. ¿Cómo que pasa? Bueno, hablamos a la dirección provincial, nos comunicamos y nos dijeron, mira, está esta posibilidad, está esta cosa, no le vamos a renovar el permiso de uso precario, que es el permiso que tiene el club, y como los otros usuarios, cada cinco años hay que renovarlo. Bueno, ¿lo corregimos? No, 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 nos dicen, dice, acá lo que tienen que hacer es echar al tesorero, en este caso, que tenía el inconveniente. Que es un inconveniente administrativo, o sea, no, es una pavada, y el problema surge de que el juzgado acá en San Pedro no informó al registro de que ese tema estaba terminado. Ofrecemos hacer esa opción y nos dicen que no, y dicen, bueno, o sea, podría, Pablo, ahí viene el tema de que Pablo como secretario dice, mire, usted me lo podría, todo esto me está diciendo por teléfono, pasarlo por escrito, porque como somos una comisión, tenemos que dejar registrado. Bueno, no podemos decirle a una persona que viene a colaborar con el trabajo que da con el dirigente de que renuncie, porque a mí me parece. Y ahí esta persona se enoja bastante y nos corta el teléfono. Y desde ese momento nunca más pudimos lograr presentar la corrección a la documentación, ni siquiera tener una reunión. Porque hoy nos damos cuenta que aparentemente eran evasivas. Habrá que hablar con Berni, entonces. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. No, por favor. Ah, no, una cosa, ¿cuánto mide tu casa? ¿Dónde metiste el avión? Eh, en la galería. ¿Eh? En la galería, no. Mandame una foto, por favor, porque yo, 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 o sea, si hay algo que no se me ocurriría tener guardado en mi casa, es un avión de verdad. El que tiene avión lo guarda donde quiere, dice. ¿Eh? El que tiene avión lo guarda donde quiere. Bueno, está bien, pero qué, o lo dejás a la intemperie, qué sé yo, ¿no? No, 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 está de paso porque tenía que acomodar. Yo tengo el taller donde lo armé, pero no tenía pensado de un día para otro volver a poner el avión a ver. No, no, es terrible. Yo estaría en este momento internada por depresión total. O sea, mirá, con lo que hincha mi marido, que el auto no queda afuera, que el auto no queda afuera, imagino que tuviera un avión, se muere. Bueno, yo te digo, mirá, no hay más que podría no venga porque yo hace desde el sábado a la noche fue la última vez que comí. ¿En serio? De la angustia que tengo. No, no. Así que no me está viniendo nada mal, todo lo contrario. Yo creo que esto se va a solucionar, no sé qué aristas tendrás. Pero ¿quién estará detrás de semejante? ¿Eh? Yo no sé quién estará detrás de semejante locura que una persona que fabricó un avión, que tiene historia ahí adentro. No, pero no, no, sacame a mí, Lili, sacame a mí. Sí, hay 14 dueños más que son tan socios como yo. Hay una persona, por ejemplo, que está en España y tenía el avión ahí, hubo que sacarlo, ese avión está afuera. Hoy hay, algunos socios pudieron llevárselo porque vos comí que no es una bicicleta que vos lo vas ponés. ¿Y el que está en España sabe? Sí, 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 sabe. ¿Y dónde fue a parar su avión? Está afuera, en el frente. ¿Está viendo? Ay, yo quiero ir de nuevo. No, te digo, hay aviones ultralivianos afuera tapados con lonas que son... Sí, sí, eso los vi en las fotos que sacó Rafa. O sea, y es gente que no tiene lugar hoy donde ponerlo porque... Y claro, ¿dónde vas a guardar un avión? ¿Pero quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? Yo creo que, así como nos dejaron volver a... O sea, el día que estábamos desalojando, viene Barceló y nos dice, me dice el director que pueden guardar los aviones del club para preservarlos, que no se arruinen dentro del hangar principal, pero yo tengo que cambiar los candados. Bárbaro, perfecto. O sea, la verdad que nos pareció genial. Y le preguntamos, ¿y el resto de los aviones? No, 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 el resto no. Ajá. Entonces, viste, es como que cada vez... O sea, que si vos me decís que si pensamos que a través de esto hay algo, seríamos ingenuos en decirte que no, pero no sabemos quién, realmente... Le consultamos a Barceló, Barceló me dice, mirá, yo tampoco sé, pero estas son las órdenes. O sea, nos parece arbitrario porque ¿cuál sería el problema de qué fenómeno? Nos den un tiempo... Sí, claro. O sea, decir, bueno, van a tener tiempo para... Es una cosa de locos, realmente. Yo te digo, a nosotros, a mí particularmente, me han llamado de casi todos los aeroclubes de la provincia ofreciéndome el lugar para llevar los aviones. Claro. Hubo también una intervención similar en Mercedes, me dijeron. En Mercedes, el 9 de julio, en... creo que en San Nicolás también. Bueno, me tenía que preguntarle a Bernie quién es este señor que está... que le gustan tanto los campos de la provincia de Buenos Aires, a ver para qué los quiere. Bueno, yo te agradezco, Eduardo, que me hayas atendido. Un gusto, como siempre, muchas gracias. Bien, Eduardo Barros, fabricó un avión, tardó 12 años en fabricarlo.